Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Aparte de Mosquera, Ambriz está cerca de contratar otro jugador que dirigió en León el técnico de Toluca de estar armando un equipo competitivo en defensa colombiano de 32 años, Andrés Mosquera. Es nuevo refuerzo de Toluca para la siguiente temporada, con lo que se convierte en refuerzo oficial del conjunto choricero y al parecer van por más. Otro de los futbolistas que suena mucho para llegar a Toluca es el mediocampista de Pachuca, Fernando Navarro, que según información dada por la periodista de Fox Sports, Blanca Ríos, las negociaciones por el jugador van por buen camino. Está más que claro que Ambriz quiere tener un equipo muy competitivo para la siguiente temporada, y es por eso que se está armando con los mejores jugadores que ya antes dirigió. Navarro llegaría a Toluca hasta que finalice el torneo. Aunque lo de Fernando Navarro y Toluca vaya por buen camino, no se podrá confirmar nada hasta que el torneo finalice, pues los Tuzos disputarán la final y el jugador está enfocado en eso. La razón por la que Ignacio Ambriz quiere reforzar a Toluca con jugadores de León. El técnico Ignacio Ambriz y la directiva del equipo de los Diablos Rojos están realizando un estupendo trabajo para reforzar a su equipo de cara a la siguiente temporada, pues llevan ya cuatro refuerzos y se espera que lleguen como mínimo tres más. Muchos aficionados están contentos con los refuerzos que hasta ahora han llegado, pero otros critican a Ignacio por contratar jugadores de León, pues piensan que solo vive del pasado. Recordemos que Ambriz fue campeón con León hace tres temporadas y dos de los jugadores que ya contrató estuvieron en ese equipo campeón, pero esa no es la razón por la que el técnico de Toluca quiera fichar jugadores de la fiera, sino porque el estilo de juego que él requiere pocos jugadores lo tienen. El estilo de juego de Ambriz podría hacer que Toluca vuelva a crecer. La idea de Ignacio Ambriz está más que clara, lograr que Toluca juegue como lo requiere. Es por eso que está buscando jugadores de León, pues como ya conocen su estilo de juego será mucho más fácil que ellos se adapten a que si llegan unos nuevos, pues es como si volviera a empezar de cero.